bueno y entre tanta noticia mala pues esta es una buena es buena porque se celebran 12 años de que la comunidad de santa maría ostula específicamente de san diego xayacalán recuperó mil hectáreas que les habían sido arrebatadas pese a que pues eran terrenos comunales y pues bueno ya se lo habían apropiado habla de es buena también porque habla de que siguen en su lucha para que se reconozca todo el territorio porque todavía hay litigios 12 años después y esto es para que vean que si se pueden hacer las cosas de otra forma sin necesidad de partidos políticos y de políticos tradicionales este es el comunicado que publicaron en la web del congreso nacional indígena se los comparto comunicado de la comunidad indígena de santa maría ostula en el 12 aniversario de la recuperación de territorio a los pueblos y gobiernos del mundo desde las tierras sagradas de san diego xayacalán territorio comunal de santa maría ostula y como desde hace 12 años nos hemos dado cita para conmemorar que por acuerdo de la asamblea general de comuneros recuperamos mediante una fuerte movilización de la policía comunitaria y la guardia comunal más de mil hectáreas que habían sido invadidas con violencia por supuestos pequeños propietarios de la placita michoacán que se valieron de errores técnicos en el plano definitivo de ostula que sobrepuso supuestas pequeñas propiedades con las tierras comunales pese a que nuestras tierras están protegidas por la propiedad agraria con este despojo pretenden tratar la superficie en conflicto como si fueran pequeñas propiedades para que sirvan a los intereses capitalistas de grupos delictivos y empresariales que sometieron durante años a nuestra madre tierra para verla como una fuente de minerales destruyendo las montañas y contaminando los ríos la ven como maderas preciosas que se venden con la ayuda de desvergonzada del gobierno a los mercados orientales pasando por los puertos de lázaro cárdenas y manzanillo la ven por su colindancia con el océano pacífico como un espacio propicio para el trasiego de armas y drogas todo esto los gobiernos empresarios y criminales lo miden en millones de dólares pero nosotros lo medimos en el sufrimiento y la sangre de nuestro pueblo pues nos han arrebatado 41 comuneros entre ellos dos menores de edad que han sido asesinados o desaparecidos por los grupos militares o criminales con completa impunidad pero para la comunidad es y será siempre nuestra tierra la misma por la que lucharon los padres y abuelos de los que estamos hoy la misma que sembramos y honramos en nuestras fiestas tradicionales el gobierno federal ha faltado gravemente a su responsabilidad constitucional de brindarnos como pueblo originario instrumentos legales que nos permitan defender lo que es nuestro y que fue reconocido en la resolución presidencial del 27 de abril de 1964 misma que va delimitando el territorio en la colindancia con el océano pacífico hasta la mojonera que se conoce como las majahuas así como en el en los puntos inamovibles de los cerros de mancira la lagunita san franciscote y te pataxte cuya localización no ha sido reconocida en el juicio por límites del expediente 78 diagonal 2004 del tribunal unitario agrario del distrito 38 con sede en la ciudad de colima es por eso que el pasado 21 de junio junto con nuestro equipo jurídico interpusimos una petición para que la suprema corte de justicia de la nación atraiga el caso y se pronuncie sobre la adecuada demarcación de limitación y protección jurídica efectiva de las tierras comunales y estándares probatorios en casos de invasión de propiedades comunales por parte de pequeños propietarios particulares ya que las instancias legales se han valido del plano definitivo cuyas deficiencias técnicas fueron señaladas por el revisor de la secretaría de la reforma agraria el ingeniero francisco osorio la bastida en el año de 1958 sin que se hubieran corregido antes de la resolución presidencial errores que fueron documentados y señalados por el tribunal agrario quien ordenó el perfeccionamiento pericial sin que hasta el momento se haya dado cumplimiento a dicho requerimiento es por eso que hoy 29 de junio de 2021 a 12 años de la recuperación de nuestros terrenos comunales decimos claro que no daremos un paso atrás en la protección y defensa del territorio nuestros muertos y desaparecidos son la convicción más grande que tenemos para no permitir que nos arrebaten un centímetro cuadrado más pues entre mayor sea el ataque a nuestra madre tierra mayor será nuestra organización y respuesta por último mandamos un saludo fraterno a todas y todos quienes han levantado la voz en favor de esta lucha quienes han exigido justicia junto a nosotros les pedimos que empuñemos nuevamente la palabra que escribamos y difundamos la razón que poderosos intereses han querido silenciar les pedimos que estemos atentos a la palabra de nuestra comunidad para participar en la campaña de solidaridad que hemos emprendido para evitar que se cometa una nueva injusticia ya que sería el inicio de una nueva escalada violenta cuyas consecuencias pueden ser peores que la estela de sangre que hemos vivido estos 12 años a 29 de junio de 2021 nunca más un méxico sin nosotros comunidad indígena de santa maría hostula pues un abrazo a los compas por sus 12 años de lucha y pues claro claro que vamos a seguir levantando la voz porque estas son las cosas que se tienen que apoyar este pueblo esta comunidad de santa maría hostula es un ejemplo un ejemplo en el en el lastimadísimo estado de michoacán hay muy poquitos lugares dos si acaso que pueden decir y bueno están luchando otros tres con los compas de allá de arantepacua y nahuatzen y ya y ya paremos pero pues eso no es todo michoacán los pueblos que se están defendiendo solamente estas comunidades pueden decir el día de hoy que no están siendo arrolladas por la violencia que se vive en el estado esto quiere decir que se puede hacer de otra forma y ellos lo están logrando por eso pues nuestro reconocimiento si se puede un abrazo a los compas de santa maría hostula saludos a todos youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete